Son los rosados ¡Ah! ¡Me quiero robar el tubo! ¡No, no! ¡Ah! ¡Sorita, jueve! ¡Oh! ¡Qué interesante! Voy a tomar un poco de té ¡Oh! ¡Qué loco té! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, diga! ¡Ahí está bien! ¡Para tocar el sol! ¡Ok! Pero un momento nada más, ¿ah? ¿Se van a portar bien? ¡Ok! ¡Bienvenidos! ¡Réstor! ¡Réstor! ¡Ahora sí! ¡Fuebred el sueño przebeído! ¡Fuebred el suelo! ¡Suscríbete al canal ¡Ahora sí! ¿Hola? ¿Sí? ¿Está por ahí Sarita Bebé? Sí, aquí estoy Ay, es que tenemos un problema grandísimo Hay unos monos locos abajo Que están haciendo desastre, están rompiendo todo Son unos monos rosados locos ¿Son unos rosados? ¿Quedaron? ¿Usted no podría venir a ayudar? Sí, ahí voy Gracias, la esperamos Ok Voy a solucionar esto ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no! ¡Van a atacar a una abuelita! ¡Ah, me querían robar el celular, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ah, me querían robar el celular, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, me querían robar el celular! ¡Eso no se hace! Primero me hicieron llorar a un bebé. Después partieron un vidrio. Y tercero me robaron mi carito. ¡Ah, no! ¡Ustedes estaban haciendo cosas malas! ¡Esto no se hace! ¿De dónde está mi carito? Chicos, si les gustó este video, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Se llama Solita Bebé. Adiós. ¡Suscríbete al canal!